sin tabú solo para ti bueno buenas tardes estamos en un sin tabú muy interesante vamos a hablar con un invitado muy especial sobre lo que es el tabú de la estrategia les presentamos a frederick moreno cómo estás muy bien y mi co animador iván moreno cómo estamos iván romero romero hoy muchas gracias por bueno por este momento nuevamente con ustedes acá en este programa sin tabú con nuestro amigo frederick cuéntame tú no eres chileno no yo soy venezolano hace cuenta que está en chile tengo aproximadamente tres años y diez meses más o menos la tendencia del tatuaje cuando tú te viniste a chile ese informe muy notorio si obviamente el impacto es notorio al principio porque porque la cultura nosotros quizás sea un poco con más tabú por decirlo de alguna manera y acá en chile han ido parejas a pedirte tatuajes juntos sí sí bastante realmente ahorita la tendencia minimalista está muy marcada entonces los tatuajes chicos tatuajes representativos están bastante marcados en en cierta parte de la sociedad y mucha parte viene en lo que son las parejas ahora que tú dices representativo una de las cosas yo no tengo tatuajes a esta altura probablemente me hagas uno pero lo que sí he escuchado es que él la imagen que van a permanecer de por vida en la persona si tiene que tener un significado por algo sí o sí es depende depende de cada persona depende del gusto o sea obviamente al principio las personas tienden a hacerse algo muy representativo para ellos algo que sea simbólico entiende porque obviamente lo que toca de comentar es algo que tú vas a llevar para toda la vida es algo que va estás modificando tu cuerpo de alguna u otra forma estás modificando tu cuerpo entonces es algo que tienes que decidirlo con bastante sobriedad qué tatuaje también es un programa sin tabú así que tú hayas dicho no o lo hago y que te haya causado así como esa impresión sí bueno tengo una experiencia en particular que me pidieron un tatuaje en el ano en el ano en el ano entonces qué querían hacerse ahí ni lo pregunté realmente ni lo pregunté porque hay artistas que incluso se especializan con respecto a los que son estas sobrevivientes supervivientes del cáncer de mama ella nuevamente se hace una reconstrucción de personas algo mucho más serio pero así un tatuaje no se puede si hay ese tipo de temas claro están ese tipo de tatuadores que también atienden si atienden todo tipo de tatuajes en cualquier tipo de sector hay vídeos en internet donde hay mujeres tatuándose el ano como tal y hay tatuadores donde la señorita está en cuatro literalmente y la están tatuando pero es más el área atrás que adelante una mujer no también también incluso yo lo más cerca que he tatuado así de la vagina sigo en la zona pérdida exactamente y el hombre qué es lo que más pide en que tú sepas porque tú no haces ese tipo de trabajo más a miembros de hombre o de la mujer no yo creo que más el de la mujer y otra última consulta que estoy bien como bien metida cuál es la parte del cuerpo que te piden más tatuar más tatuar las partes del cuerpo serían los brazos y la parte de abajo de la costilla más que todos mis clientes son entre más que todos son hombres más que todos sí pero las que más buscan ese tipo de tatuajes son mujeres bueno nos vamos a una pausa comercial estuvimos con frederick moreno un muy buen tatuador vamos a estar sabiendo más de ti y bueno los dejamos a todos invitados para el regreso de esta pausa por si regresamos de esta pausa comercial estamos con sin tabú con nuestro invitado el tatuador frederick moreno con nuestro coanimador iván romero y con un tema espectacular muy bueno así es bueno antes de llegar a la pausa estábamos conversando acerca de dónde se trataban más las personas y cuál era en los diseños que más le pedían bueno de hecho yo quiero interrumpir porque quiero dar los agradecimientos y una especie de tatuaje también porque es microgolandi gracias a Oriana que es espectacular de make up o cm la pueden encontrar me hicieron los labios y un retoque aquí porque ya a mil cuarenta y cuatro un toquecito no no está nada mal no tiene nada mal y bueno amor y tuti quien me viste en esta ocasión y Chris Fuenzalía que se dedica a nuestros cabellos si continuamos entonces con el tema de los tatuajes sobre cuál era el diseño que más estaba llevando por tendencia en este momento si bueno ahorita por tendencia como estábamos hablando se están llevando bastante los tatuajes minimalistas también se está llevando mucho el estilo de letra la que llamamos nosotros cursiva la letra médico que no se entienda pero que se sabe que es en letra está bastante usado ahorita más que todo en este sector en el sector de los brazos o incluso en el sector del cuello para los caballeros también lo he hecho pero bastante también son las figuras lo que son las figuras los tréoles los diamantes súper chiquititos esa es la tendencia ahorita que está marcando como por la pauta si tengo un trébol tengo un ojo que todo lo es tengo un diamante y tengo un ancla y te los hace tú mismo estos me los hice yo mismo los de la mano con un poco ayuda de mi novia y porque obviamente tengo que estirar tienes que estirar la zona bueno ya saben que un gran tatuador que los va a guiar en su mejor tatuaje que para toda la vida así es frederick moreno nos puede repetir todo que te pueden conseguir ahorita estoy ubicado en unión latinoamericana a la media 28 31 saliendo de la estación del metro unión latinoamericana vamos a estar colocando tu instagram así que nos dejamos para un próximo sin tabú muchas gracias chau sin tabú solo para ti chau 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 Gracias por ver el video.